Bienvenidos una vez más a nuestra sección de podcast UPB 2021. Mi nombre es Laura Amariño y los estaré acompañando todas las semanas con la información de actualidad de nuestra Universidad Pontificia Bolivoriana de Bucaramanga. Iniciamos clases del pasado 18 de enero en modalidad de presencialidad remota. Debido al pico de la pandemia y pensando en el cuidado de tu salud y la de nuestros empleados, se tiene previsto adelantar las clases desde casa con el apoyo tecnológico y las herramientas digitales hasta el mes de marzo, una vez el comportamiento de la pandemia disminuya. La UPB brinda a la comunidad el servicio de atención psicológico gratuito a través del centro de proyección social y bajo la orientación de la IPS de la Facultad de Psicología. Para mayor información al correo ips.bga.upb.edu.co o al teléfono 679-6220 ext. 21101 o 21102. Si requieres de este servicio, no dudes en agendar tu cita. Recordamos que en este 2021 se llevarán a cabo cinco ceremonias de grados debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Serán realizadas de modo virtual a través de nuestro canal UPB PGA en la plataforma YouTube. Las fechas programadas por calendario académico son la primera el viernes 12 de febrero, la segunda el viernes 26 de marzo, tercera viernes 14 de mayo, cuarta viernes 13 de agosto y quinta y última viernes 12 de noviembre. Recuerda consultar los documentos y requisitos a cumplir con cada dependencia y facultad. Agéndate con la UPB. Estudiante UPB, recuerda que puedes asistir a clase mientras legalizas tu matrícula financiera. La Facultad de Administración de Negocios Internacionales invita a la charla informativa sobre el concurso Carrera Diplomática y Consular realizarse desde jueves 28 de enero a las 4 pm en nuestro canal de YouTube UPB PGA con el embajador Juan José Quintana del Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Estás interesado en aprender a hacer videojuegos? La UPB te invita a participar en el Global Game Young, el evento más grande de desarrollo de videojuegos en el mundo, el cual se realizará del 29 al 31 de enero. Solo necesitas tiempo y disposición para participar. Esta es tu oportunidad de incursionar en el mundo de los videojuegos. Mayores informes a las Facultades de Ingeniería de Sistemas e Informática y Diseño Gráfico. La UPB extiende su periodo de pago de matrícula ordinaria sin recargo hasta el 1 de febrero del 2021. La pandemia sigue, no debemos bajar la guardia. En la UPB preservamos tu salud.